A lo largo del día debemos tomar múltiples decisiones que condicionan nuestra vida en mayor o menor medida. Algunas de esas decisiones pueden parecer fáciles como el hecho de qué ropa ponerse, u otras más complicadas como pensar en cambiar de trabajo o ir de vacaciones. Se calcula que tomamos entre 10 mil y 40 mil decisiones al día a pesar de que solo somos conscientes de un 1%, aunque el resto de las decisiones no pasan desapercibidas para el cerebro. Sin embargo, las decisiones que tomamos en cada instante pueden acabar provocando una fatiga porque según pasan las horas, la fuerza de voluntad para decidirse agota. La fatiga por decisión es la pérdida de la capacidad para tomar buenas decisiones según avanza el día o un breve espacio de tiempo y el número de decisiones a tomar, lo que hace que cada vez estemos menos preparados y motivados para decidir. La fatiga por decisión suele presentarse en forma de pérdida de concentración, confusión, fatiga mental y cansancio físico que hacen tomar decisiones incorrectas, posponiéndolas o simplemente no haciendo nada. Por ello, una recomendación es dejar las decisiones más importantes para primera hora de la mañana, momento en el que se está con la mente más abierta y descansada para poder reflexionar sobre los temas difíciles. También puedes planificar tareas a realizar para no tener que estar dedicando esfuerzo mental a cada momento.